Y ayer celebrábamos el Día Mundial del Síndrome de Down, pero también celebrábamos el Día Mundial de la Poesía, para regenerar el alma. Un buen libro, un buen poema, una poesía, una actividad que evidentemente en los tiempos en los que estamos viviendo anima y alegra al alma. La actualidad marca y ellos continúan con su tarea. Estamos hablando del rincón poético del Vinalopó, que a pesar de las circunstancias, bueno, continúan dentro de sus posibilidades, haciendo llegar a todos los rincones y nunca mejor dicho, el arte de la poesía. Lucía Pastor, muy buenos días, amiga. Muy buenos días, Paco. Una jornada, la de ayer, completísima, Día Mundial de la Poesía. ¿Cómo lo celebrasteis, Lucía? Pues, como dices, muy completa. Bueno, tuvimos dos eventos. Tuvimos por Zoom y tenemos otro de vídeo colectivo. Bueno, pues la verdad que ya, como dices, llevemos la poesía ya no solo a España, porque tú sabes, pues participaron de otros países, como de Colombia, Argentina, Chile. Entonces, para mí es una alegría, o para nosotros es una alegría, porque estamos llevando nuestra poesía de Comarcal, como de muchas ciudades de España, por todo el mundo. Entonces, muy satisfecha, la verdad, del día de ayer. Escucha, a pesar del maldito bicho, como digo yo, las actividades no presenciales, ¿os han impedido organizar eventos? ¿O ahora las redes sociales mandan? ¿Lucía? Pues es como dices, ahora mandan. Ahora no tenemos otra. Y, bueno, nuestras actividades las estamos haciendo igual. Estamos celebrando el Día de los Enamorados, el Día de la Mujer celebremos, ahora celebremos el Día Mundial de la Poesía y esperemos en abril poder celebrar el Día del Libro. Ahora es lo que tenemos. Y yo creo que, vamos, estamos felices, porque, como dices, el bicho ese nos ha parado todo, un año, pero ahora seguimos. Escucha, a pesar de las circunstancias, con tanto cambio, porque esto nos ha cambiado, queramos o no, la forma de vivir, la forma de relacionarnos, y lo que te rondaré, Morena, no estábamos acostumbrados a este tipo de circunstancias. ¿Va en increchento el número de participantes en el rincón poético Valle del Vinalopo, Lucía? Pues sí, ahora va creciendo porque las redes se suman, se suman, y yo estoy, no sé, estoy a veces que me quedo que no me lo espero. Bueno, ayer, como dices, sí, nos estamos acostumbrados aquí. Cuando estábamos en una pequeña menuta, que estábamos participando, y al final saca a un poeta una botella de vino, casualidad, y dice que brindemos, que vamos, que echan de menos. Y estuvimos brindando hasta por las redes. Entonces, no sé, yo creo que nos vamos acostumbrando. Eso es algo que se pasa mucho. Pero vamos, yo vi a los poetas contentos, felices, en este cambio también, ¿no? La venta de antología poética, la venta de los libros de poesía, que tenéis en cualquier materia, en cualquier distribuidora, los tenemos, también van cogiendo aire, se va la gente interesando cada vez más por el mundo de la poesía. ¿Cómo está el asunto, Luquía? Sí, yo creo que sí. Yo siempre digo que aquí hay una nueva generación. No sé, porque, bueno, yo no sé si es que estamos, cuando estamos metidos en algún tema, pero no, no, yo creo que si la gente se está sumando, las antologías, la última antología, no sé si la tenéis por ahí también, habían 20 o 25 poetas. Ahora, sí, en cada evento, ahora, ayer mismo, éramos 30. No sé, es que ya se, no sé, se suma. Yo creo que la poesía, como se dice, está de moda. Yo creo que sí. ¿Cuándo crees que volveremos a esa normalidad? Porque todos apuntan que esto va muy despacio. Me refiero a estar en La Algueña, estar en Alicante, estar en Crevillente, estar en Beneixama, estar en Alicante. ¿Cuándo volveremos, Lucía? ¿O esto está complicado? Está complicado. Fíjate que el internacional lo tenemos aplazado, aplazado, bueno, hablando con Aqueña y Beneixama, que tenemos el dedicado al poeta pastor, lo tenemos aplazado desde noviembre. Luego lo íbamos en febrero, otra vez empeoró. Ahora no sabemos si para el verano, no sé, hay alguna pequeña posibilidad que decimos que para el verano podemos, no sé. Ahora estamos un poco mejor. Tenemos pendiente el del poeta pastor de Beneixama, ¿no? ¿Tenemos alguno más pendiente, Lucía? Bueno, ahora de momento tenemos este, y no hemos hecho ninguno ya más presencial, no hemos preparado nada presencial. Tenemos este porque hay que el segundo internacional, Algueña-Benezama, y ahí está todo. Tenemos la antología, tenemos a todos los participantes, y estamos esperando. De momento ahí estamos. Y nuestras actividades, pues, seguiremos por las redes, eso seguro. Escucha, ayer tuvimos varias instituciones a nivel nacional e internacional que reivindicaron la poesía a través de Miguel Hernández, a través de pasajes de diferentes poetas y poetisas, en Alicante también, vosotros también. Esto significa que no se pierde esa tradición. Aunque fuera ayer el Día Mundial, la poesía tiene recorrido los 365 días del año, ¿no, Lucía? Sí, sí, yo creo que sí. Yo, bueno, he estado viendo las redes, sí. No sé, yo creo que se está celebrando este día como algo muy grande, como dices. Yo creo que no se pierde. No sé, yo siempre digo eso. Nosotros, y ya no... Cuando tú estás trabajando en lo tuyo, no lo ves, pero luego ves la extensión que lleva. No, nosotros en Granada también hubo un gran recital presencial. Fíjate, lo hicieron. Lo que pasa es que aquí estamos un poco más. No sé, en Alicante, como dices, sí, sí. Yo creo que es verdad lo que has dicho. ¿Se va creando poesía, Lucía? ¿Se va creando? ¿Se va imaginando cada vez más la poesía? Sí, yo creo que sí. Y más cuando estamos en un tema tan delicado como este, porque como sabemos, la poesía es un desahogo. Es un desahogo al escribir. Emocional, espiritual, de relación, ¿no? Claro, es todo. Es espiritual, es terrenal, es un poco de todo. Hay amor, hay desamor, la pena, es el puro sentimiento de la vida. Es la vida. Yo siempre digo que la poesía es la vida. Es la vida de cada día, de cada poeta. Bueno, es un don, a veces es un pequeño don, pero todo el mundo tenemos ese don de escribir o desahogarnos. Cuando se llama poeta, decimos poeta porque, no sé, nos atrevemos a escribir nuestros sentimientos. Pero yo creo que todos tenemos un poeta ahí, ¿no? Y además de verdad. Yo le decía, yo le decía a las trofas, ¿no? El camino, se hace camino al andar. Lucía, no quiero olvidarme de tu tándem, de tu inseparable Luis Valle, al que quiero también mandarle. Luis Valle. Sí, sí, le quiero mandar un cordial saludo. Entre Luis, tú y Luis, ¿sois capaces de llevar esta magnífica experiencia a todo el mundo que le interese el mundo de la poesía? Creo que esta mañana aún estás respondiendo mensajes y whatsapps y twitters que te llegan, ¿no, Lucía? Sí, sí, más de 300 comentarios. No digo yo, no digo yo. Sí, y bueno, y entre los diplomas, los reconocimientos que estamos haciendo, las grabaciones de los vídeos, bueno, yo creo que esto, no sé, ha sido, se trabaja mucho, pero cuando tú ves que la gente responde, la gente es feliz, la gente te agradece, que entonces ves sus rostros, su sonrisa, entonces dices, no es trabajo, porque todo lo que sea un poquito hacer feliz a la gente, hoy en día, no es trabajo. Y además de verdad. Oye, por cierto, por último, ¿cómo lleváis lo de la grabación? ¿Cuándo terminaremos? Bueno, las grabaciones del vídeo, pues hoy, hoy lo terminamos, creo. Sí, ¿estáis ya en la recta final, Lucía? En la recta final, pero me dices de lo que estamos haciendo, de las grabaciones. De las grabaciones, ¿cómo lleváis el trabajo? Ah, no te oigo bien, sí, sí, estamos ahora en la recta final ya, yo creo que es un trabajo muy perfeccionista, pero yo creo que estamos ya terminando, sí. Cuando lo tengáis finalizado, por favor, avisadme, o tú o tu marido, ¿vale? Sí, 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 mira, ya me parece que me está diciendo Luis que ya lo tiene terminado. Ya lo tiene terminado, pues tendremos la ocasión de hablar con Luis con tranquilidad, porque el esfuerzo va a irle la pena. Tanto a Luis como a ti, un saludo muy cordial y cuidaros mucho, por favor. Pues sí, yo creo que muchas gracias por estar con nosotros, y sí, te mandaremos el vídeo porque verás la gente, una me decía, una me decía, dice, vamos a compartir el vídeo porque estamos viendo los poetas, la entrega, entonces es bonito ver el vídeo, si no, no, no se ve, eso es verdad. Bueno, pues te lo mandaré, muchas gracias, de verdad. Escucha, escucha, Lucía, lo que no se ve, no se vende. Eso es verdad. Un abrazo. Eso también es verdad. Venga, gracias a vosotros. A ti. Igualmente, cuidaros mucho también, y muchas gracias por estar siempre con nosotros, y bueno, con estar con la poesía, yo siempre digo, es la poesía, no somos nosotros. Vale, venga, gracias. A ti.